Vamos a dar paso a Miren Gonzalo, de la banda, en este imano, para esta muestra tan diversa que tenemos de asignaturas, de monografías, pues en este caso nos vamos a Ciencias del Deporte. Y Miren viene desde Madrid, así que cuando quieras Miren, tienes aquí tu espacio. Hola, bueno, espera que me comparto. Bueno, como ha dicho Nacho, me llamo Miren Gonzalo y soy alumna, bueno, ahora mismo soy alumna de la Universidad Autónoma de Madrid, pero he tenido la oportunidad de estudiar bachillerato internacional en el Rosho Chacel y bueno, os voy a presentar mi monografía, que es de la asignatura de Ciencias del Deporte, que para esta presentación he titulado ¿Qué dice de ti tu condición física? Y bueno, como sabéis, el bachillerato internacional no me habría dejado poner esa pregunta en mi monografía de verdad, así que la pregunta de verdad es ¿Existe una relación entre la condición física de los adolescentes de 17 y 18 años y determinados factores psicocognitivos como son el rendimiento cognitivo, el autoconcepto físico y el rendimiento académico? Bueno, os pongo por aquí el índice de la presentación que os voy a realizar y bueno, lo primero una introducción de pues el tema, todo por qué elegí el tema, un poco motivación y tal, luego os voy a presentar las cuatro variables estudiadas, luego la experimentación, los datos y por último las conclusiones. Entonces, ¿de dónde nace esta monografía, esta asignatura? Yo soy una persona que pues durante toda mi vida he hecho deporte y el hacer deporte ha formado pues una gran parte de mi inversión, la inversión de mi tiempo libre y pues en bachillerato me pregunté un poco si esa inversión que yo estaba haciendo de mi tiempo libre, pues cuatro, seis, hasta ocho horas de la semana en hacer deporte en lugar de estar estudiando, si luego realmente me servía para algo en mi vida estudiantil. Y bueno, también creí que esta monografía, si me salía bien, que luego ya se verá si me salió bien o no, se podría ver un poco cómo afecta también el implantar clases de educación física en la educación, porque como sabréis en segundo bachillerato no existe la asignatura de educación física y quería ver si realmente eso era correcto, entre comillas, o no. Y entonces, como ya he dicho en la pregunta, investigación se centra en determinar si existía una relación entre la condición física y tres factores, el rendimiento cognitivo, el autoconcepto físico y el rendimiento académico. Bueno, os voy a definir un poco las variables estudiadas, lo primero la condición física que es el conjunto de cualidades de condiciones orgánicas, anatómicas y fisiológicas que debe reunir una persona para poder realizar esfuerzos físicos, tanto en el trabajo como en los ejercicios musculares y deportivos. El rendimiento cognitivo es muy amplio, entonces yo me baso en dos variables más específicas que son el razonamiento abstracto y la aptitud espacial, que eran variables que eran innatas y que no se aprendían pero que sí que se podían desarrollar. Luego el autoconcepto físico, que está basado en descriptores o etiquetas que un individuo se atribuye a menudo relacionados con atributos físicos, características de comportamiento y cualidades emocionales de naturaleza descriptiva y evaluativa. Y por último, el rendimiento académico, que es un cálculo estimativo que expresa el resultado del aprendizaje de una persona tras un proceso de instrucción o formación. Y bueno, tras buscar mucha bibliografía, yo vi que en todas las variables existe una relación con la condición física. ¿Por qué? Pues debido a diferentes factores, uno es el mejor funcionamiento del cerebro por, entre otras cosas, un mayor flujo de sangre y la adquisición de hábitos saludables y una mejor asimilación de los nutrientes por parte del cuerpo, por lo que todo funcionaba mejor y era más fácil asimilar conceptos y todo lo que es el rendimiento cognitivo era mayor. Y luego también, en cuanto al autoconcepto físico, que es si las personas tenían una vida más saludable tendrían a tener una presión más positiva de estabilidad y por lo tanto, las personas que realizaban más ejercicio tenían puntuaciones de autoconcepto mayores. Y por eso yo partí de la hipótesis inicial que decía que existía una relación entre la condición física y las tres variables. Entonces, la experimentación se basó en pruebas en un total de 30 sujetos entre 17 y 18 años y la mayoría de sus sujetos eran estudiantes del grupo de segundo bachillerato de deporte del IES Sierra de Guadarrama. ¿Por qué? Pues básicamente porque me convenía, porque yo estudié la ESO en el IES Sierra de Guadarrama y entonces muchos de mis amigos estaban en ese momento estudiando segundo bachillerato en el IES Sierra de Guadarrama. Y además, ellos tenían una actividad de deporte en la que se tenían que evaluar ciertas variables físicas que me venían muy bien para mi monografía. Entonces, muchos de los individuos que formaron parte de mi muestra eran de ese grupo, pero como no eran suficientes, también tuve que pedir ayuda a gente de otros ámbitos y en total participaron 17 chicas y 13 chicos. Entonces, las pruebas físicas fueron un total de 5 en las que se midió flexibilidad, lanzamiento de balón, abdominales, carrera continuo y salto de longitud. Y estas 5 pruebas nos daban datos de flexibilidad de la parte posterior del tronco y de las piernas, fuerza explosiva, fuerza resistencia, velocidad máxima y fuerza del tren inferior. Y luego, las pruebas psicocognitivas, como ya os he dicho antes, midí la actitud espacial, razonamiento abstracto, con un test de un total de 15 preguntas en las que se le ponía, por ejemplo, una imagen al individuo y tenías que decir cuál era la imagen simétrica o qué imagen continuaba esa serie o preguntas de ese estilo, como podéis ver en la parte de abajo de la diapositiva. Y luego, las pruebas psicocognitivas, para el autoconcepto físico, lo que hice fue, igual, un test de autoconcepto en el que los individuos tenían que evaluar del 1 al 5 si estaban de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones del tipo, me siento a gusto conmigo mismo, estoy feliz, soy capaz de realizar actividades y sigo en fuerza, no me gusta lo que estoy haciendo con mi vida, y así, pues, otras 15. Y, bueno, a la hora de establecer esas variables dentro de la monografía también había que tener en cuenta las variables cualitativas y yo, básicamente, lo que dije fue que existían diferencias entre los diferentes sujetos, pero que todos ellos tenían la variable edad igual entre 17 y 18 años y que podían variar en la cantidad de vello, la anchura de los hombros y las caderas y el índice de masa corporal. Y a la hora de, pues, tratar ya esos datos que había obtenido gracias a los test, en la condición física, lo que hice fue una media de cada una de las cinco pruebas. Y si los sujetos estaban por debajo de la media, los ponía en rojo y si estaban por encima de la media, los ponía en verde. Y aquellos sujetos que tenían tres o más de las pruebas en verde eran condición física favorable y los otros eran condición física favorable. Y a través de esos dos grupos ya lo que pude hacer es establecer si existe una diferencia con las otras tres variables a través de la prueba test y B, que la voy a explicar luego. Y, bueno, aquí podéis ver esa tabla que os he explicado, en la que los individuos estaban en rojo o en verde. Y muy importante siempre calcular, pues, la desviación típica y el coeficiente de variación porque luego nos van a servir para evaluar la validez de nuestras investigaciones. Y aquí, pues, ya tenemos la tabla con los dos grupos de condición física favorable y desfavorable hechos y pasé a comparar las tres variables de cognitivo, autoconcepto físico y rendimiento académico. Y, bueno, aquí os pongo un poco las gráficas en las que sí que se ve en todas ellas que el grupo de condición física favorable está un poco más alto que el de condición física desfavorable. ¿Qué pasa? Que con esto no me vale para decir que existe una relación o no existe una relación porque no es válido. Entonces, una vez tenemos ya todos los datos, lo que yo hice fue realizar la prueba de testión, que es una prueba vía estadística que nos sirve para establecer si entre dos grupos existe una diferencia significativa en ambos datos. Entonces, se parte de una hipótesis cero en la que se dice que no existe relación y tienes diferentes valores establecidos y se utiliza con la fórmula que veis abajo a la derecha pues la media y la desviación típica de ambos grupos para comparar. Entonces, aquí tenéis la tabla con ya los resultados de la TED-Steven y, bueno, son muchos datos pero de verdad que una vez lo entiendes es muy fácil de utilizar. Entonces, se usa una fiabilidad del 95% y con eso en una tabla buscas un número de, pues, es un número vaya, que te sirve para luego si tu cálculo con la fórmula es mayor que este pues existe o no existe una diferencia. Y mi resultado fue que en el cognitivo y en el académico no existía una diferencia significativa pero en el autoconcepto sí. Entonces, mis conclusiones fueron, como os acabo de decir, que no existía una relación entre la condición física en personas adolescentes entre 17 y 18 años en el rendimiento cognitivo y el rendimiento académico pero sí se podía establecer esa relación con la condición física y el autoconcepto físico. Esto que implicaba que, como ya había visto yo en la motivación y en la introducción, implantar más clases de educación física o invertir mi propio tiempo en realizar ejercicio físico sí que mejoraba mi situación vital en cuanto a bachillerato porque yo iba a tener una actitud más positiva y unos hábitos de vida más saludables y con esto iba a poder enfrentar mejor bachillerato. Y bueno, como en mi hipótesis era que sí que tenía relación pero luego resultó que no pues siempre cabe preguntarse pues que ha salido mal. Y en mi caso, yo lo que hice fue decir que realmente lo que yo había mirado en las fuentes en las que me había basado era que existía una relación entre las personas que hacían ejercicio físico que sí que tenían un mejor rendimiento cognitivo pero yo solo había medido la condición física y que si solo se trabaja la condición física vas a tener muy buena condición física pero realmente no has trabajado en ninguno de las otras variables y por eso no salió una relación. Y luego también se me ocurrió como poner una investigación diferente como propuestas de ampliación el comparar diferentes deportes para ver si, por ejemplo, la gente de baloncesto tenía mejor rendimiento cognitivo que la gente de fútbol. Y bueno, aquí os dejo mi bibliografía que es muy larga. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miren, por compartir este trabajo que es espectacular que nos ha encantado y que viene a incidir lo que decíamos en la variedad de temas, de propuestas, de asignaturas en las que se puede trabajar las monografías. Es un tema muy importante, ¿no? El tema del rendimiento cognitivo, el tema del rendimiento académico en relación también a la práctica deportiva, el tiempo de ocio, cómo se emplea. Por lo tanto, estás aquí incluyendo cosas en las que estamos todos insertos y más vosotros, los alumnos, por la edad a la que tenéis. Irán surgiendo por aquí algunas preguntas. Pero sí, bueno, también destacar el proceso de investigación como nos lo has explicado, que creo que es importante y pongo de relieve también este interés personal ya que el deporte está muy inserto en tu vida para después desarrollar la monografía que creo que es un punto importante, ¿no? Para tener esa motivación para después desarrollar el trabajo. Y también el proceso de investigación, algo que ya han destacado tus compañeros fundado a veces en el ensayo, en el error y, en fin, en la toma de conciencia de qué elementos hay que mejorar. Te quiero preguntar yo un par de cosas, si te parece. Y es también, o sea, en relación, por ejemplo, al estilo de vida actual que tenemos, ¿no? Se anuncia o se dice que es más sedentario. Y pregunto si eso incide negativamente, puede llegar a incidir negativamente en el plano académico o en otros aspectos de nuestra vida cotidiana y que si insertarías tú alguna modificación en nuestro modelo educativo para insertar este tema del deporte y del cuidado personal. ¿Qué opinas en ese sentido, miren? Bueno, yo creo que, en cuanto al sedentarismo, que cada persona es un mundo, pero que sí que puede existir cierta relación y que sí que creo que una persona que realiza deporte puede tener una vida mejor que una persona que no lo realiza, lo que no significa que las personas que no realizan deporte no puedan seguir viviendo. Pero yo, después de esta monografía, sí que me he dado cuenta que es muy importante a nuestras edades que todavía te estás desarrollando, si tienes una parte de ese desarrollo que se hace de forma física, que si me hubiera salido bien la monografía, pues que si hubiera visto que sí que existe una relación entre el ejercicio que tú haces, tanto en tu tiempo libre como el del horario escolar, con luego el rendimiento que tú tienes escolarmente. Y me parece que es algo muy importante y que todo el mundo debería incorporar, aunque sea un poco de ejercicio físico, en su vida. Me ha gustado tu conclusión. Sí, perdón, Felipe, Dí. Una pregunta, si me permites, porque el ámbito de estudio, pues como que me implica directamente, ¿no? Porque nos toca tomar decisiones del estilo de, ¿es bueno que los alumnos lleguen hasta las tres y media estudiando? ¿O sería mejor acortar las sesiones de clase? ¿Es bueno poner deporte en segundo de bachillerato? Estas cosas, ¿no? ¿Crees que un estudio como el que has hecho tú, con la seriedad y con el deludio, serviría para ayudar a tomar decisiones, para decidir si poner una optativa en segundo de bachillerato o este tipo de cosas, ¿no? Hombre, como el que he hecho yo, igual no, porque, bueno, mi muestra era un poco pequeña y ha salido un poco mal porque no me han salido las conclusiones bien, pero yo creo que si realmente se hace un estudio a gran escala en el que sí que se demuestre que si los niños, los adolescentes, hacen un deporte tanto en su vida fuera del instituto, del colegio, como en el colegio, mejora realmente luego su rendimiento, pues sí que se podría demostrar que realmente las clases de educación física sí que sirven para algo y pues implantarlo de forma más seria. Gracias, Miriam. Mira, nos pregunta Juan José que si habías o te has preguntado en algún momento la relación con CAS en este tema de investigación. Pues la verdad que no, pero sí que es verdad que una parte de CAS es la actividad que sí que tienes que hacer ejercicio físico para conseguir la parte del diploma CAS y sí que es verdad que a lo mejor teniendo CAS consigues que los alumnos se metan más en esa parte de hacer ejercicio físico que de otra forma no lo harían. Entonces, pues sí que es verdad que tiene mucha relación. Gracias, Miriam. Pues un aplauso para Miriam que lo he hecho estupendamente. Gracias.